Hablar en público se puede entrenar. Claro que se puede entrenar. Tú vas a ser mejor mañana que hoy, seguro. La gente tiene que pensar que van a pasar cosas en los próximos minutos, que lo que les vas a contar va a ser interesantísimo, que no se puede mover de la silla, que casi no puede ni respirar. Tenemos que ganarnos a la audiencia, conquistar al público. En definitiva, impactar. El primer minuto es importantísimo, clave, vital, trascendental. Nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Hay que desnudarse. Si tú quieres transmitir una emoción, desnúdate. Habla sin tapujos, habla sin freno de mano. Lo que no puede perder un discurso nunca es el ritmo. Dale vida al discurso. Gestos. Cómo usar las manos. El final. Recordad que es la última impresión que se va a llevar la audiencia de vosotros. Lo último que van a recordar. Mucha gente dice, no, yo voy a una charla, voy a una ponencia, yo improviso. ¿Que tú improvisas? Que sepáis que la mejor improvisación es la que llevamos preparada. Como dijo un tal Michael Jordan, casualmente, cuanto más entreno, más suerte tengo. Soy Matías Prats y esta es mi clase magistral. Soy Matías Prats y esta es mi clase, que se apreció en la historia de Javier Kondor. ¡Suscríbete al canal! Soy Matías Prats.